¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La renta de la ciudad, ¿no? A fin de cuentas. Y para ser exactos, la renta del zócalo, ¿no? ¿Pero por qué polémico? Esta polémica entrada de James Bond, ¿no? O de entrada de México a las películas de James Bond. Gracias. ¿Pero por qué polémico? Polémico porque en cierta parte estuvieron diciendo que el gobierno del Distrito Federal o el gobierno federal de México pagó para que no se mostraran las partes feas de México. O sea, ¿pagó? Pagó para cambiar el guión de la película de James Bond. O sea, ¿cuál va? O sea, iba a ser como que no sé en dónde. Porque se supone que la grabaron en la Buenos Aires. Yo me imagino que ha de haber sido un problema más de corrupción. Por eso me quisieron que... ¿A quién nos va a mostrar ese lado de México? Como está reciente lo de Ayotzinapa y muchas cosas así. Me imagino que el gobierno no quiso darle más alas. Que se mostrará exactamente. Pues yo lo... Bueno, sí, está bien. Yo estaba yendo así como que del otro lado de la moneda. O sea, estás viendo... Están grabando la película y las escenas en un lugar que es muy representativo de México también. Sí, sí, sí. Bueno, por ese otro lado también. Y bueno, tanto dinero que no dejó al gobierno también, ¿no? En cuestión turismo... Ah, el turismo lo que están promoviendo también. Eso le conviene al país. Exactamente. Precisamente por eso... Lo malo es que ese dinero se queda en los bolsillos de los más... Bueno, pero pues... Bueno, bueno, no todo tampoco. O sea, la mayoría del gobierno. Pero... Pero si... Pero el 1%... Si atraemos el turismo, pues a los comerciantes que están ahí en el... Exactamente. Sí, es algo... El gobierno es como tu tarjeta de monedero naranja. Te da el 5% de la compra. Claro, pero algo es algo, ¿no? Pero algo es algo. ¿De eso a nada? ¿De eso a nada? De las chelas ahorita, güey. De eso a que no tengan ninguno... Ninguno de las entradas, la gente de bajos recursos, pues... Está casi así. Ahora ya podrán venir y le van a decir... No, mami. Aquí estuvo James Bond, cabrón. No, qué detallazo. Ah, huevo. Sí. No, en serio, en serio. Qué detallón. La verdad. Sí, no. Bueno. Yo, bueno, soy un poquito más de la idea de que sí, o sea... Yo alguna vez vi un meme. Entonces, ¿nunca le vamos a cobrar más? No, no, no es por el cobrar ni nada de eso. O sea, la polémica realmente se desata porque uno cuando se va a protestar, ¿no? Lo madrean si cierra el zócalo uno o dos días. Pero James Bond lo cerró, creo que le gusta, unas tres semanas. Unas dos semanas. Y pues no. Pues es que volvemos a lo mismo. ¿Qué te conviene? Exacto. Es diferente. Volvemos a lo mismo. ¿Qué te conviene? No es lo mismo cerrar el centro para manifestarte y hacer que la empresa pierda, a cerrar el centro y que la empresa gane. ¿Qué te trae más ingresos? ¿Una manifestación donde no puedas entrar y ahuyentes a la gente? ¿O saber que donde estás pisando ya se grabó una película? ¿Y una película no mexicana, güey? ¿Una hasta hollywoodense o más allá? Es un contexto diferente, a mi opinión. Está muy chido que venga James Bond. Ya sea donde vas, o sea... ¿Por qué se le da más libertad a otras personas que no son de aquí que a las que son de aquí, no? O sea, eso no solamente se ve en el Zócalo, eso lo puedes transportar a muchísimas partes del país. Hace menos de un mes a una chica, por estar en una palmera en Playa del Carmen, supuestamente en México no puede haber playas privadas, por ley. Y una chica que estuvo en una palmera, solamente ahí yo creo que quitándose la arena, ¿no? La arrestaron. O sea, eso se ve en otros planos. O sea, le están andando, ok, va el turismo, ¿no? Pero a costa de qué? Mi pregunta aquí es, ¿por qué no fuimos hasta Ciudad del Carmen si estamos en el Zócalo? Bueno, el punto es... ¿Qué pedo? El punto es que... Sí, no te conté. El punto es que, o sea... ¿Quieres dar una buena imagen que no existe? Pero hay que... Bueno, vamos a hablar ahora sí desde el punto de vista de una empresa todavía. No, claro. O sea, todas las empresas dan una imagen que no tienen o a la que quieren llegar, pero que todavía no han llegado. Pero ellos, en la imagen que te dan, te dicen que ya llegaron, ¿no? Bueno, y esa es la base... O sea, no han llegado... Esa empresa del globito que dice tener una red patroja cuando en realidad en México ni siquiera hay una red 3G. Sí, hay mucha justicia. El propósito es ganar clientela, tener más ingresos, todo ese tipo de cosas. ¿Es lo mismo? ¿Todo funciona igual? Sí. Ahora, ¿no lo tienen? ¿No lo tienen? Es un hecho, yo también coincido contigo. No, es una imagen que no existe. Sin embargo, ¿lo van a ganar? No, sí, o sea, obviamente la empresa va a ganar, ¿no? Aquí realmente, o sea, lo que digo, la polémica no... Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero... No estuvo así. O sea, sí está perfecto que le hayan pagado. O sea, ¿usted no está de acuerdo con que se haya grabado un... No, estoy de acuerdo, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué la diferencia con un nacional? O sea, ok, van a perder, ¿no? Van a perder dinero, ¿no? Pero, o sea, digo, ¿por qué te madrean, no? O ¿por qué arrestaron a la chica, no? ¿Y por qué o no a un extranjero? Esa es la imagen que quieren dar. Bueno, sí, o sea... O sea, me está diciendo que el gobierno, o sea... No, mi pregunta es, ¿por qué te... O sea, ¿a quién han madreado? Sí han madreado a las personas, pero a todas. Los maestros que se fueron a plantar ahí al Zócalo, los madrearon. O sea, es una pregunta porque no conozco la respuesta. Sí, 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 o sea, váyase a un... Los madrearon, no los madrearon. Váyase más atrás, ¿no? ¿Qué pasó con los estudiantes del 68 en el Zócalo? Los sacaron con tanques, ¿no? Pero ahí nos vamos. Esas llamadas de más allá arriba. ¡Claro, sí! Y es, es... Por ejemplo... Ahí sí le podemos echar la culpa a otras personas. La gente, obvian, por ejemplo, ahí va otra. O sea, incluye esta polémica de James Bond. La gente, pues, bueno, cuando pasa por ahí, pues, quiere ver o... No sé, a lo mejor tomarte una foto, ¿no? Se quiere aperrar ahí. Se quiere aperrar ahí. Pero si vio la foto de las hijas de pendejo, del Peña Nieto, que entraron así sin ninguna... ningún problema a ver a James Bond. Sí. Eso es otra, o sea... ¿Palancas? Y todo eso, pero hablamos de que la gente ya trae el... Dígame usted, propóngame algo. ¿Cómo se debió haber manejado esto? En primera, dejar que el guión fuera como fuera. Porque si vas a... O sea, vamos... ¿Cómo, cómo? ¿Usted cree que los demás países le pagaron a James Bond por cambiar algo de su historia? Y estamos contando de que James Bond ha matado rusos y comunistas. Ha matado comunistas chinos, franceses y toda la onda. Y han mostrado la parte también, digamos, más fea de un país. Porque si eres un espía, el malo se tiene que mover en el underground. Bueno, primero, primero, o sea, si no quieres... Si tú vas y siendo extranjero, vienes y pides permiso para grabar en México, y dices, pues, ¿sabes qué? Pues voy a grabar acá, aunque sea el lugar más culero que encuentres de aquí en México. Pues si no te dan permiso, no lo puedes hacer. No es necesario que te paguen para que no grabes ahí. No, no, no. O sea, yo no me... Si no te dan permiso, no lo haces y ya. Yo no me opongo a que grabe una película, al contrario. No, pero yo me refiero a que, ¿por qué pagaron? Si no te dan el permiso porque eres extranjero y no tienes derechos de un mexicano, digamos, en ejercer la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas, pues no lo puedes hacer. No te están dando el permiso, no puedes grabar ahí. Entonces, de ese rubro, no tienes por qué pagar. El gobierno mexicano tiene por qué pagarle a los directores de la película para que no graben ahí. Simplemente no lo pueden hacer. Pues créanme que sí lo hicieron. Ahora, ahora, ¿usted cómo sabe que cambiaban el guión? Bueno, pues... ¿Se leyó los libros? En periódicos. Se supone que lo sacaron también. Y en periódicos que están con el régimen. No cualquier periódico, no el Marcan y el Orale ni ninguno de esos. ¿El Orale? O sea, yo lo que voy es que... El metro. Si me vas a... ¿Esto ya se convirtió en un debate? Sí, sí, no, o sea, yo no objeto que grabe James Bond en México. No, yo tampoco defiendo al gobierno mexicano, pero... Pero, obviamente, pues es en base a su conveniencia, ¿no? Es porque no quieren que la gente se les agite. Por eso es que la gente está en descontento con la película de James Bond, una parte, ¿no? Porque, pues, digamos, vivimos en la ciudad de las mil y un marchas. Pero es que yo no sé qué te espanta si la historia de México siempre ha estado marcada por represiones y callar a la gente. O sea, no es nada nuevo. El punto era cambiar algo, ¿no? Ahora, también se ve, o sea... ¿Usted cree que ellos, el gobierno, hayan tenido la misma consideración en una película de bajo presupuesto? ¿En la misma consideración? Que, vamos, estamos suponiendo James Bond es una marca... Así tanto como para cerrar dos, tres calles, cuatro calles, ¿cuántas fueron? Fueron donceles, fue la que es paralela a ella, que no es Madero, sino del otro lado, ¿no? ¿De Cuba? Algo así, la que también, es bueno, es todo el Zócalo, la que va el Zócalo que está ahí por la iglesia esta. Y otra, me parece, que no era Madero también, pero del otro lado. Bueno, fueron como, no sé, cinco o seis calles, ¿no? En la madrugada, que la cerraron. Y la de cinco de mayo, la de, este... Yo, dentro de... Esas sí fueron... Dentro de lo malo, lo bueno. Pues, la película de James Bond contra Pro de Extras, les pagan 500 pesos al día. Eso lo tengo de muy buena fuente, porque... Sí, sí, sí. Bueno, un familiar mío está trabajando donde James Bond está filmando dentro de un edificio. Bueno, lo que digo, oye, usted me preguntó si una película de bajo, por el supuesto que podría hacer lo mismo que una de James Bond. Claro que no. Por supuesto que no. O sea, yo me... Estamos hablando de calles muy transitadas. Estamos hablando de... Exactamente. No, o sea, es porque se trata de un... De un inglés. ¿No? Es a lo que iba, o sea, que realmente el gobierno no ha superado la conquista. Le seguimos dando preferencia al güey con ojos güero. Pero, ¿y por qué no lo ves así por el lado, por el otro lado que yo te dije? O sea, a lo mejor... Y es porque es una película... Una película de bajo, por supuesto, nada más la vamos a ver aquí y la vamos a ver en otro país y ya. Pero una película de James Bond la vas a ver en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no lo ves de este lado? O sea, si le damos la chance, ¿por qué? Pues van a venir turistas para acá, van a saber que México existe. Bueno, yo le cambio la pregunta. ¿Le da la chance a una marcha? ¿Una marcha? Sí. ¿Cuántas veces no hemos marchado hacia el zócalo? Ok. ¿Un plantón? ¿Cuánto tiempo no ha estado tomado el zócalo? Claro. No mucho tiempo por un mismo plantón, pero ha estado tomado, ¿no? Claro. Sí, y te doy la razón, o sea, cuando quieren poner algo en el zócalo, los abren a la fuerza, ¿no? Sí. Mientras no esté nada ahí en el zócalo, pues sí, ahí están, lo mantienen. Pero ahí están, no, al final le cuesta. Claro. Realmente sea James Bond, marca súper registrada. ¿Qué cuentas esto de verdad? O sea, imagínese... Que se traigas entonces, porque ya vi que James Bond le gusta. No, me encanta, me fascina James Bond. Me fascina James Bond. O sea, es... Sí, güey. No, o sea, está... O sea, usted me está diciendo eso y le gusta un güey de güerito, digamos. No, 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 me fascinan, o sea, por ejemplo, los coches que se hagan, que son de lujo. Me fascina la historia. Todo eso. Ya, no sea malichista. Igual veo. Sí, ya, ya. No, 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 o sea... Defiendo a su país, cabrón. No sea malichista. Oye, si me vas a poner a ver a Marte duele, o sea... Ah, bueno. ¿Qué es? Es buena película. Bueno, sí, para... Es buena película para los que van en... Digo, son... Son popis. ¿No? O sea... Pero bueno, o sea, el chiste está en que... James Bond. Ok, va. Vino a México. Perfecto. Yo le decía... Si le hubiera contratado otro tipo de película, usted decía... Claro, a ver, vamos a suponer que vengan y contraten, quieran hacer una película de los inicios de la Revolución Cubana. Porque si usted se acuerda, Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro estuvieron aquí en México, porque les permitió... Este... ¿Cómo se llama este jornal, el presidente mexicano? Este... ¡Huevos del petróleo! Dígame el año. Les permitió estar aquí. Eso jamás lo iban a permitir. No iban a perder... La... Ser sumisos con... Con... Tío Sam. ¿No? Entonces, es ahí donde se ve la diferencia. Pues, ¿qué opina DJ Pingüino Mix? Lo veo muy pensativo y con ganas de participar en este debate. Bueno, pero no se lo cuento. No, o sea... Viene a México. Cierra Socaro. Está perfecto. Cierra parte. Está perfectísimo. Da trabajo. Bien. Ahora, la otra pregunta es si están tratando bien a la gente que está trabajando ahí. Eso no lo sabes tú. Suponemos que sí. Vamos a suponer el caso ideal que sí. No le veo nada de malo. ¿Van a ser, qué? Como 15 segundos de película. Nah, mames. ¿Tanto para eso? Sí. Nah. O sea... Dos semanas. Sí, o sea, si usted me dice que James Bond va a estar grabando toda su película, ¿a quién me... No, no, tampoco. Va a ser... Pero no, digo, 15 segundos. Una escena está viendo una persecución. Es una secuencia, una persecución, de hecho. Bueno, no, tal vez exageré. 15 segundos. 15 minutos. Porque, bueno, la edición, el corte, entonces... Pero es que luego, si no lo graban, güey, tienen que volverlo a hacer. Usted no sabe la estructura de una grabación filmica. No, yo lo entiendo. Y sí, o sea, no estoy en contra ni nada. Yo tampoco no estoy ni en contra y entiendo. Solo espero que estos ingleses gringos, los que vengan a grabar, estén apreciando de alguna forma... La cultura. La cultura, estén también al tanto, ¿no? Bueno, a ver, a ver, otras películas que graban, no sé, en África. ¿No es lo mismo? Pero ahí sí muestran la realidad cruda. El diamante de sangre mostró la realidad cruda de un problema que hubo en África, donde estos cabrones secuestraban niños, los mataban a sus papás. Le tengo otra manera de ver las cosas. Vale. Tenemos mucha pobreza en México. Estamos de acuerdo que el gobierno se lleva todas las ganancias o la mayoría de las ganancias que entran, ¿no? Y entonces los ricos, digamos, se vuelven más ricos, los pobres más pobres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dejamos que la película de James Bond se grave y tenga el mismo guión, el original, ¿no? Donde, según usted, se muestran escenas de lugares bien culeos y la chingada, ¿no? Vale. Y entonces le damos esa imagen a todo el mundo. Pero todo el mundo no es pendejo. Creo que donde más se leen libros, pues es de donde es James Bond. No es cierto. A ver. ¿De Alemania? En Alemania es donde se leen más libros, güey. Estoy hablando de libros. A ver. Ya me chingado. O sea, yo ahora lo que iba es diciéndote, si es de Alemania, sí, güey, pero no va a ser de Alemania. En Alemania es donde se leen más libros, güey. Bueno, ok. A ver. Estamos hablando de... No, no, güey. Ahora me dejas acabar, güey. ¿Cuál es el promedio de libros que leen al año los mexicanos? Creo que es como de 10, ¿no? No, manches. 10 libros es un putero. No tengo idea. Uno, güey. Pero, o sea, la demás gente, o sea... Usted cuando ve una película de mi mamá... No, pero yo no me he entendido mi querido DJ, ¿no? O sea, ¿qué imagen la vamos a causar? No, no, no. ¿A qué es? Así es. Pero esto ya no había terminado, o sea... Estamos hablando de que estamos grabando una película donde mostramos la cruel realidad. A ver, espérate. ¿Qué esperabas de James Bond si Mr. Bean también es de ahí, güey? Luego... Me vas a decir que no. Ese güey maneja del lado derecho también. ¿Y qué mamá? De Inglaterra, ¿no? Va, ok. Nos vamos a dar flattering. Es que vale, va. Le mostramos ese lado oscuro de nuestro país a todo el mundo, güey. ¿Está bien? Y ahora, este... Y mostrándoles esa imagen, ¿van a venir para acá? no van a venir le mostramos ahora tenemos una de las 10 culturas, 5 culturas un buen de cultura aquí pero obviamente usted se acuerda de la película es que no me ha dejado terminar no sabe cuál es mi idea entonces ahora la cambiamos y entonces hacen lo que hicieron aquí lo graban en el centro histórico un bonito centro gran estructura, arquitectura y lo que tú le digas y eso atrae al turismo y es como dijimos al principio si el gobierno se está llevando todo que las migajas se las lleven las personas que necesitan y si las necesitan que atraiga más turismo yo supongo que eso está bien si el gobierno se está llevando todo el dinero y qué bueno que lo hicieron ahí así van a venir más extranjeros acá y pues va a haber más trabajo y pues en cierta forma pues se van a favorecer las personas que trabajan día a día o sea está bien o sea está mal que nos muestren la realidad pero está bien también que lo hagan ahí porque hay un punto de trabajo ahí claro sí, sí, sí yo lo que iba es porque porque realmente unos medios hablaban el guión que iba a ser de lo que nos está afectando tía, tía, tía y todo lo que sea pero yo creo que finalmente usted y yo caminamos por los que todos esos problemas no abarcarían una escena nada más toda la película se chingaría los de Pito la Mara Salvatrucha los Zetas pasando por pasando por la Mara Salvatrucha no pues ay güey en la frontera de Chiapas ahí está pero bueno eso es un buen tema para una película pasaría o sea está bien no mames limpiaría todo México la semana presidenta me voy a contestar esto está bien que ridiculicen incluso maten a una forma de gobierno como la es la comunista vio usted la de ¿eras una vez en México? no llegaron hasta el presidente güey o sea el presidente de ahí más ridiculicen le tengo una y ahí si no aquí se censuró una película que hablaba del casi se censuró una película que hablaba del gobierno ¿cuál? de Peña Nieto ¿cuál? ¿cómo se llama esa película? la dictadura perfecta la dictadura perfecta muy buena la dictadura por cierto casi se censura y no le dieron en el cine el showsazo que le van a dar esa película ustedes la pueden ver y está abierta para todo el público eso es a lo que iba no estoy en contra está perfecto que gane la gente que se emocione y todo y agambulla ¿no? pero bueno esa película estamos de acuerdo que no muestra nada nuevo todos lo sabemos claro pasó digamos que la polémica se genera la polémica se genera porque la película viene y no es culpa de la película la película viene en una en una época de nuestro país en la que está herida está herida por algo entonces siempre ha estado herida en cualquier época bueno pero vamos a suponer que hubiera venido James Bond antes de lo de Ayotzinapa ¿no? yo creo que no hubiera tenido tanta polémica como la tiene ahorita ¿quién sabe? podríamos decir ¿no? ahorita la gente obviamente sí está resentida y con todo el derecho del planeta ¿no? no es culpa de James Bond ¿no? pero bueno o sea el gobierno te dice así como que bueno ¿no? y entonces usted ¿cómo se ya para cerrar ¿en qué opinión tiende? o sea ¿se debió haber firmado como es? o está bien que se haya firmado como es porque así como James Bond ha matado comunistas y los indestructibles han matado gente simulando gente del gobierno venezolano pues también aquí tenemos una historia triste sí pero debió de haber sido reflejada ¿y usted qué opina? se está colgando de los huevos ¿no? a fin de cuentas esto le conviene al país sí en el ámbito turístico y no en el ámbito en donde no muestran la realidad del país a fin de cuentas seguimos manejándonos por el mismo pinche gobierno y va a seguir así y por más que uno quiera no lo puede o sea no nos dijo nada se quedó igual fíjese ¿usted lo entendió? fíjese se quedó igual o sea sí como todo te le riza ha estado ridiculizando a un cabrón que no también no se merece a un cabrón que no se merece tampoco mis aplausos como era el dirigente del PAN y él quería que el partido de México se potenciara pues es que eso también es una pendejada puede sí o no pero usted dígame la idiosincrasia o sea dígame esa idiosincrasia o sea va a ir o sea se va a tomar unas chelas un partido de México no va a influir en las votaciones o sea las votaciones duran seis horas partidos dos horas y a los que no les gusta el fútbol lo van a hacer cuando esté partido yo hablo de cómo ridiculizan algo que no le conviene a alguien que está afiliado a un hijo de su puta madre pero bueno eso pasa aquí sonrisa de todos y eso y yo finalmente ya digo con mi conclusión está perfecto James Bond bien venga si vas a a venir ¿no? vente con todo vente con todo y por cierto ¿para qué película va a ser? ¿para la de esta de espectro? sí este es el digamos o para la siguiente creo que es el inicio de la de espectro o sea porque James Bond siempre se caracteriza por tener una persecución en el instante después de regresar a Europa una pinche historia que ya está como en la mitad la sierra y ya después ya inicia la chida exactamente pero bueno muchachones México le conviene sí yo creo que sí le conviene turísticamente pues bueno vamos a dejar esto hasta aquí esto fue cigarrita al aire en la tasca testa o audio testa yo soy DJ Pinguino Mix por eso yo les digo que no hablen de política porque espero que no agraven a la siguiente Atlético San Pancho en el Zócalo porque tiene varias madres es que tiene que ser caro dejen de pelear yo soy DJ Pinguino Mix me acompaño DJ Anubis DJ Aysen Souske nos vemos chaquetos adiós cuate por mí ah no no es cierto no hay ninguna votación no hay ninguna votación chistes 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 a no Gracias por ver el video.